Cada vez ya estamos más próximos, ahora que ya el Banco Mundial nos ha hecho entrega de qué implicación tiene cada uno de los modelos, pues eso ya nos va a ayudar a tomar una decisión más rápida. ¿Cuál es la propuesta principal? No hay una propuesta principal, estaremos esperando también la auditoría, una auditoría que ya se comenzará a realizar y esta auditoría pues también nos dará luz sobre nuestros activos principalmente, con qué activos contamos, en redes, en pozos, en lo que viene siendo volúmenes de agua autorizados, cuántas bombas, cuáles son todos nuestros activos y de ahí partir para ver cuál es el modelo. Primero, ¿cuál es el que queremos? Y después de decir, bueno, queremos este modelo, ver que sea viable y que sea factible. De acuerdo a los datos que tenemos, o sea, podemos transitar por diferentes modelos, podemos transitar por un modelo que sea municipal, podemos transitar por un modelo mixto, podemos transitar por un modelo de concesión, o sea, y estamos viendo las implicaciones de cada uno, las implicaciones legales de cada uno de los modelos, pero sería adelantarnos, estamos ya en el análisis, donde ya tendremos reuniones de manera permanente, todos los compañeros y compañeras del ayuntamiento. Bueno, se dieron avances como realizar pros y contras de cada uno de los modelos, ya como dicen en blanco y negro, ya se realizó un análisis de qué implica cada uno de los modelos, ventajas y desventajas, ¿sí? Eso es lo que se estuvo realizando el día de ayer, un mapa de cada uno y sobre todo de sus pros y contras de cada uno.